Y bueno, lo conocí Alexis de Yolanda, Alexis. ¿Quién es Alexis? Divino, mi Daí. Él padece de linfoma de Hopkins, una especie de cáncer en la sangre y depende de un autotrasplante de médula ósea, para ello debe viajar. La mamá destacó haber comentado su tema, una entidad binacional, que hasta ahora no está saliendo, Alexis está empeorando, ella se va a manifestar hoy a las 8 de la mañana frente a Borubizarroga, y decía, como mamá soy una leona, tengo que hacer todo lo posible. Es un chico Asperger para más, es divino, es una bellísima persona que nos conoce. Alexis, contamos su historia. Hola. Hola. Hola Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va papá? Todo bien. ¿Tú me vas a dar manos? Sí, yo siempre te veo. ¿Tú me vas a dar manos? Sí, todo, te veo. Sí. Hola muñeco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, será? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Con esperanza? Sí. Bueno. Ella habla un poco con tu mamá, Rati. Sí, habla. Permiso. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estás? Bien, bien, digamos, dentro de lo que cabe. Contame la historia de Alexis. Y a Alexis hace cuatro años, va a ser cuatro años que le diagnosticaron linfoma a Hopkins. Es un cáncer de la sangre, ¿verdad? Y todos los tratamientos que se pudo haber hecho ya en nuestro país se le hizo en el hospital de clínica, como también en el hospital del cáncer, con resultado negativo. Negativo porque empezó solo con un tercer estadio. Bien, bien bravo, es lo que él tiene, ¿verdad? Es muy, es una enfermedad muy resistente. Y sigue hasta hoy día. Y él necesita de un autotrasplante de médula ósea. Y tiene que irse a San Pablo o a los Estados Unidos, México. Él es un campeón. Su esperanza es volver a correr en el atletismo, ¿verdad? Y lanzamiento de balas también es otra de las especialidades que él practica, ¿verdad? Y él quiere competir por Paraguay para traer los trofeos de oro, como dice. ¿Él tiene síndrome de Asperger, ¿verdad? Sí, él tiene, sí, es un niño, niño le digo yo, ¿verdad? Porque es un niño, es un niño y siempre va a ser un niño por el síndrome que tiene, ¿verdad? Es Asperger y con rasgos autistas. Es un chico que no tiene malicia. No, 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 no. Tiene berrinche, por momento. Sí, tiene su... Pero ellos tienen, ellos son... Tiene ficaciones. Yo lo único que le puedo decir que es lo mejor que te ha pasado en la vida tener un hijo con estas características, porque te ayudan a aprender. Él es un ejemplo en el hospital de clínica, tanto allá porque él es muy colaborador. Muy inteligente. Sí, es inteligente. Retiene todo. Retiene, es colaborador, él... Imagínense, él ya no tiene más venas prácticamente, ¿verdad? Y con todo eso él sigue adelante. En el pulmón derecho él ya tiene alojado el tumor más grande. Prácticamente con el izquierdo normal ya está funcionando. Y lo que urge es esa ida. Y por eso es que yo me quiero manifestar mañana, ¿verdad? Para poder darme un avance. Es la única forma. ¿Dónde se va a manifestar? Y voy a estar frente a Ambrú y Charoga. Vamos a hablar. Alessi, vení acá un ratito, vamos a hablar. Un ratito. Vene acá, papá. Ay, le duele mucho. No, su gasto me va, pero ya le va a pasar. Sí, vamos a correr otra vez, vamos a tirar la cabalina. Sí. Sí. Porque soy un campeón, me dice tu mamá. Te deseo muchísima suerte. Yo sé que vas a salir de esta época. Sí, sí, gracias. Yo quiero el abrazo con mamá, que es la que te sostiene. Sí, sí, sí. Vení a abrazarle a tu hijo, de ella, darle fuerza, amor, cariño, como... Como lo estuviste dando siempre. Que la esperanza no... No se pierda nunca. Sí. ¿Cuántos años tiene Alessi? 21. Bueno, eso es de Rita, ¿eh? No, ni... ¡Ah! Bueno, va todavía a tener esperanza, ¿no? Sí. Sí. Qué bueno. Sí. Va a salir todo bien, ¿sí? Sí. Y después vamos a venir acá y te vamos a traer a esa persona a quien vos tanto querés. Sí. ¿Sí? Sí. Parece que está teniendo fiebre, así que... Yo siempre veo un... un poco van a... ¿Sí? ¿Sí? A veces me adelanta la mano ahí. Bueno, cuando te jure voy a venir y vamos a salir a recorrer la noche y vamos a trabajar juntos, ¿sí? Sí, juntos. ¿Sí? Vamos a ser el reportero, Alexis. ¿Te gustaría? Toma, hacerme un reporte. Ale, toma, agarra. Alexis para Canal 9. Ahí es. Ale, sí, para Canal 9. Sí. Alcalde. Fuerza, Canal 9. Gracias, verdad. Me encantaría que le salgas de viaje. Qué ganas de poder hacer más para ayudarle, Mario. Lo que vos nos contabas, Mario, es que este procedimiento no se hace acá. No, no, no. O sea, por eso es que necesita ir a Brasil o a Estados Unidos. O a Estados Unidos, exactamente. Y no tiene los recursos para ir a Brasil. No tiene los recursos. No tiene los recursos. Es una persona humilde, es una mamá luchadora. El día a día. Acá nomás luego le cuesta bastante. Una enormidad. El transporte, el traslado. Todo lo que implica tener un chico de 21 años con síndrome de Asperger por un lado y con el linfoma de Hawking por otro, va a ser fácil. Terrible. Lidia con uno lo ve ya es difícil. Esa sonrisa que irradia, él me alienta a esperanza que todo va a salir ya. Que así sea. Que así sea.